HACIÓN EMPESÓ, ESPEZÓ ESTAMOS, ESTAMOS TRANSMITIENDO ESTAMOS TRANSMITIENDO EMPEZÓ TODO BIENVENIDOS CALLATE Bienvenidos a esta transmisión de Land of the Death multiplayer que no sé si será Land of the Dead multiplayer porque no sabemos si vamos a jugar en un juego pero el pingüí con el restante logramos de muy bacán ya bueno también el poder como loco el panero en el chino ya está en el coche un chino chico mira el primer saludo el para el metal d'airon es el primero genial el para entrar a ver hasta que mi amigo soy el segundo lol y para carlos maldonado hola min el pp el pp la pregunta no puede tenerlo el pp a la perla de la ciudad y así es y así como yo sí como yo sí como yo sí el pp las se va a ver vieta amigo y sí sí la otra la otra montaño de youtube no 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 qué quiere bueno hay una tele que se escucha del fondo sí, la alonso siempre se escucha en web de fondo ehh la tía Lella soy un adivino de canales el D alles channel caché 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 mi idiota el D negocio el D negocio jaj municipio Miren yo soy un yo soy yo yo soy yo es la mia bracers 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 el puerto link hasta el que ahora va a ir a la ciudad de la vara para ver el lugar el caso una decisión el sugeríamos a loco de su gran parte del único que tiene cámara ahora encontrarán el único que tiene en la vida porque el día se ve el pelo ponjado como siempre ¿qué pasó? fue como un ruido fue como un ruido fue como un ruido fue como un ruido se metió a High Definition como huevo en cacha estoy en High Definition metiendo a la huevo a colaborar contemos a la gente que el Alonso estaba con un vibrador antes de la transmisión sí, en la vez estaba con un vibrador y dice una madre y nosotros veamos expresión así de gozo de todo de placer no no digan basuras que son mentiras oye, que revise y que diga como se escucha que silencio que silencio que silencio que silencio había cerrado el live stream we mira aquí el Icaros Alfa me dice ustedes me divierten o nosotros también te divertimos porque somos prosen somos prosen prosen oye, espérate que a ver que cada uno diga lo que hace en su canal por si acaso nadie sabe lo que hacemos que parte el pingui que hace en su canal yo sé lo que hace el pingui muestra sus sotenes y sus calzones diarios si, si yo estaba con eso no miren mi canal de este y aquí mi hermana anda con un vibrador no importa pero yo hago idos de lo que sea juego League of Legends juego otra misión en vivo tengo intros puta juego de todo poco en la tabla del filtro hasta el espíritu ahí está la pasión j 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 oye, espérate, aquí hay una página de una persona que se llama Marcelo Guerrero Rivera que sortean juegos da información sobre el juego ¿cuántas personas están viendo el live? te digo, a toque aparece al lado 5 5 5 pero un momento que había, habrán 6 6 hay 6 maravilloso j 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 a me damos título la instrucción ojo a 3 vamos para la página se llama pero es un juicio otra y no es posible el mundo creo que era si creo que era si un saludo para eduardo santander se le dio buena onda sí santa marco del tanto en que el santa hoy lo molesté quizás a suscríbete a él ya ya y si se escribió la tibia ya 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 trate trate lo como rey qué pasa putas que me cae es que me cae cuando sona como un silencio gulia uan mi hijo el partido el que tiene una línea de kinder el partido que está en línea de kinder es decir si es hermoso con el niño de kinder cómo estás amigo tanto tiempo amigo yo te borré de skype porque voy a llamar mucho amigo el loco maná que en serio por ejemplo pasamos segundo tu 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 y me llamaba soy el taladro que ayer están pidiendo que saludé a alguien goda si el pato te está pidiendo que lo saludí si vuelve pa patitox 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 un 23 que nombre que nombre más original hoy oye que nombre más original patitox un 23 de buen que original es pro déjenlo a ver veamos los comentarios a ver veamos cuántas personas viviendo uy es que yo todavía no espameo como loco a ver espera cuánto hay ahora ahí hay 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 7 hermoso hermoso igual ya alonso diga si tú en tu canal casi tú en tu canal qué pasó casi tú en tu canal a nadie le importa la gente la importe de la vida el que te pido así la de el de la hora de la tarde de la edición de la la el de la 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 el 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 pago el fútbol agobaría pasada más en más en boliín hasta por el campo en vivo más en un momento en la en esta parte no se nota que se ocurre espero que se siente la mía de julio o con el admitir que siguen en serio bueno sí nada porque tengo mi guafín un guafín la parte en el medio conmigo a fin y el titulado de el medio de la policía no ocurrió no a la zona de fe en el lado de lo fallo no lo falló de la broma de la coniflín la coniflín no fallo hueón no fallo y hoy día por con otros para no ser el que no se corrió pero se conectó el día en el momento del día o en esta vez deja de estar en esta yo creo que vea, yo creo que está conectada pero se activó el chat para nosotros si, eso me tinca a ver está el Panchito, el Pancho, a ver está con su página GameMod on o oye, se, que este video que aparecen abajo del live stream miren las cagas de video que aparecen abajo del live stream me parecen pura mina bailando me parecen minas bailando a mi me parece eso, weón será tanto porno ya voy a compartir pantalla ya, compartiendo pantalla en 3, 2, 1 no puede sacarte una cara por favor, amigo esperate, esperate, esperate oye, oye que primero, ok, si hay gente no se vaya si hay gente no se vaya, porque hay más conté un chiste, conté un chiste conté un chiste, conté un chiste conté un chiste, conté un chiste, conté un chiste porque yo sé cómo lo veo, yo veo oye, pero, mira ya, tú, las mujeres parten, pingüí, ya parten me cago el culero por la hora ya no significa que hoy no se va a buscar en google no se va a buscar en google lo que leimas veo que tengo que andré ofrecer en tu página bueno va a estar analizando pingüí tu que que lo que a la que se han hecho de tener y el modelo en sí que lo mismo de las cada uno de ellos no hay que tener movimientos para allí 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 dos años supuro cuere anormales web es en la verdad anormales de mí quieren conocer mi bc pero afuera a mostrar la cámara un ratito bueno, mi casa, mi amigo, no, no ya, bueno, empezamos a jugar oye, pero espera que uno a uno, a ver, sobre las 6.23 a las 6.30 empecemos vamos por medio damos un chiste, pingui, te corrieste un chiste, a ver, había un perrito que se llamaba pan y el otro día estaba duro el culiao ahora sí sirve, que modéon mira Alonso, llegar en tu primera jota, es como siempre, que sexy era Alonso, te quiero mucho por amigo oh, que es eso a ver, voy a visitar ya, salón Nayaret salón Nayaret, aquí el pingüe te quiere psicopatear oye, pero no, no, inaceptable, le gusta a Germán, chau, chau, me voy ay, no olviden suscribirse a nuestros canales, por favor a nuestros canales, obviamente, obviamente el que está transmitiendo, por favor, el que está transmitiendo por favor, el que está transmitiendo, por favor no, 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 no mentira, no, 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 no porque yo prefiero transmitir por ustedes porque iba a ir a a Estados Unidos mentira a 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 o a se no es seguro el control en sus orgasmos ah... control en el orgasmo cuidado cuidado con el pingüí ya hubo... yo voy a contar un chiste mira aquí me mandaron un chiste por facebook un atleta sufre un accidente automovilístico 10 después despierta en un hospital lo primero que hace es pedir al médico doctor doctor voy a perder las piernas mi carrera depende de que no... mira ya te las doy en una bolsa si las pierdes es problema tuyo Daniel... Julián fome, fome, Julián fome te ves que un maraco ah Daniel, Daniel no le hagáis caso no, el Daniel, no, mentira, el Daniel, el Daniel le está compartiendo el enlace el Daniel le está compartiendo el enlace, salón para él jes 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 oye, pero, pero corta el Dine Channel por favor oye, pero si mi hermana lo está viendo, que querís cara oye, yo te dije, 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 yo te dije para no tener miedo en tu casa tenís que encerrar a toda tu familia en un cajón y lo sale, y después de la camiseta, loco queda viendo tu hermana, loco aquí me estás alejando, no, pero aquí me estás alejando yo simplemente, porque se callen en esta jes 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 aquí me mandaron otro chiste como te das cuenta de que un leproso envía una carta porque el borde hay un pedazo de lenguas jes esto está bueno mira, mira, aquí hay un... oye, me están pidiendo saludos al Jorge Antonio Valdés, saludos para él, y me mandó un chiste me dice, mira, había un pollito que no podía cagar se tiró al cuarto piso y cagó what is this? live stream live stream, modión me están guayando por el chiste amigo Metal Dairon ese chiste a ver, ¿qué modo podemos hablar? antes de empezar, quedan 3 minutos no se nos ocurre nada a ver, ¿qué modo vamos a hacer? es que ayer no estamos tan prendidos como ayer, ayer estuvo la raja ayer, ayer sí sí, ayer fue la raja solamente dicen eso porque yo no estoy un feo pedazo de mierda porque yo estoy haciendo planes para mis videos, no es como ustedes que gastan su tiempo viendo videos de otros, ¿cachai? ayer estáis viendo el live stream de Soda cállate, güey, cállate ayer este güey, estáis viendo el live stream de Soda mentira, no tienes prueba no tengo la conversación en fácil sí, ayer me diste que quería ir a ver con eso, así agarraba la chan traicionero, lynchenlo por favor, amigos ayer me dice que espérate que te voy a enviar un link a ver algo decente, porfa y no cosas obscenas mira, aquí otra gente con el enlace el Icaro Salfa solo para él ¡Woooh! ayer, Matías Mora también lo lo espo a mí, así que saludos para él Matías Mora saludos para todos ustedes, chiquillos como un amigo aquí hay un amigo, uno de mi mejor amigo lo que es Gonzalo, que es que te lo está viendo saludos para él uno de mi mejor amigo ¿qué onda me está escribiendo la Naya de acá? en YouTube dice, díganle al Alonso que es sexy ¿qué onda me está escribiendo la Naya de acá? ¿qué onda me está escribiendo la Naya de acá? ¿qué onda me está escribiendo la Naya de acá? no se que, callados por Alonso oye, pero espérate anima tú solo pero hablen hablen miserables hablen cualquier cosa no sé de su perro de su madre no sé bueno, mi perro se llama Juanito y un salchicha ooooh oye, una amiga que se llama Alicet me envió un link de un dibujo hermoso realmente hermoso saludos para Alicet un saludito para Alicet mira, aquí me mandaron otro chiste hola con la casa de los chicos huérfanos si está tu papá o tu mamá por ahí o la weá pesada mira, ¿qué le dijo un pollo? ¿qué le dijo un pollo otro pollo? ¿qué le dijo un pollo otro pollo? chupame el pico no, necesitamos apoyo oh, 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 oh ¿qué son? mira, mira, otro chiste ¿había un pollito? no, mira, mira, una pata escucha, escucha estoy pidiendo que le mande saludos a Natal Lucía esa weá me suena una talla Lucía, la que te chupó en Natal mira, y también este tipo compartió el Jorge Antonio Valdez saludos para él ¿cuántos no están bien ahora? Alonso, Alonso te están gollando por el taladro, dicen alarma de taladrux alarma de taladrux para Alonso el taladro SR en los diversos a lo que alonso ay jamur dejó en el taladro el�� en los diversos acá, en el que me haomination me ha partido Chup, dic... para ayudar a tus descansos el no estos los los Sara sí en el que el prejado de él la patata de la parte de la parte de la parte de la parte hasta arreglada pero por eso para ver si se puede por para ver el teladro viva para el caso de la otra vez que me está pidiendo salir a ver vivirá con la vida mira aquí están compartiendo el enlace el joven y solo para él el joven y durán no pero la nota como se escucha la transmisión por favor que lo comentario como se escucha no sé si no arreglarlo se debería escuchar tiempo hace que se quede en el campo hoy su creación de los canales y todavía no reviso cuantos suscriptores tengo ahora pero suscríbase a los canales de agujar los canales de aquí pero pero aleja tu ganas o de los comentarios no vio y tanto cuidao y y ayer no asocié ayer no asunto ayer el día de hoy en 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 el reino de los ocultos me lo veía a través de la ventana escucha bien se escucha en Alarma de taladro Alarma de taladro para el Alonso El Alonso es sexy Ya empezamos a jugar, ya estamos en el tiempo estimado para jugar Oh, con chismada quiero, mira Si, mientras tanto yo los veo acá Oye, pero todavía no se descarga No era Dora, la descarga ¿Qué querés que haga? Ven, caa ¿Qué querés que haga? ¿Cómo es Dora? Mira, el pato quiere jugar Ni cagando, cuero No, este es especial para nosotros ¿Pato quiere jugar? ¿Quiere jugar, Pato? ¿Pato quiere jugar? Afuera y tierra, afuera y tierra Afuera y tierra, weven, afuera y tierra Ya, empezamos a jugar porque nos están pidiendo que juguemos Mira, me están mandando un chip Un bur... Están haciendo... Puta, atadro, el concho, que madre Para con esa cosa, por favor Me da un minuto para... para tener placer Por favor Mételes el placer por la raja, concha Sos pesado Mira, oh, me llegó una solicitud de una tal Lucía Lucía Ah, no, inaceptable En su nombre diferente dice Oh, hola, soy Germán Cacamos Pero igual le digo Está linda así que... No, la voy a aceptar Porque yo soy buena gente Buen, buena gente No sé, es como el Coca Ese de probado mental Eh, te voy a mentiroso Es un maldito, miséritas Miserable Oh, mentiroso ¿Tení prueba? ¿Tení prueba? No, no la tení prueba Sí, sí, sí Tú una vez me dices que tú te lo descarabas ¿Qué cosa? Oh, te acordé Yo me mostré mi carpeta Oh, oye, sí Quería que diga eso, loco Quería que diga eso Quería que diga eso ya una tipa que se llama nadie a miranda dice salud al alonso gota y el pingüí que tiene voz sexy o un yo te dije que era ella o un pero mandan un saludo gay mandan un saludo gay un saludo gay para ti i ya mira que están explicando que la nota la jonas italia de la costa por favor caja el poder de la barra de desplazados la verdadero de aquí viene la gente que me está dando no existe el lugar la acta de la lección de cada año en ese entorno mínimo en el viernes para vender un pingüí negra y el gol saludo porfa mi enviéme éste y que afase por favor paralelo por favor por favor se pierde la tarjeta de los antiguos ese es como un no voy a mucho en un lugar en el barco lo que va a ver la cosa al lado para la vida un país en el campo la vez que la vez ya ver ayer mandaron chica en la edad y si no lo leo me cortan una un testículo Un borracho llega a su casa cantando y haciendo un escándalo y se asoma a un vecino y le dice No haga ruido que su mujer se va a despertar, no se preocupe cuando llegó así mi mujer y yo jugamos al exorcista Así como es eso, bueno ella me ceremonia y yo vomito ¿Qué? ¡¿Qué está malo?! ¿Lo deja mi leer por favor? Ay acá che, ¿quién es la Lucía? Ella amiga, el Jorge, ya mira, aquí la Lucía me está diciendo Manda un saludo al Jorge Valdés, di que chupa el pico doble y atravesado Esta gente No hay espectadores No hay espectadores ¿Cuántos? ¿Cuántos fue? Aquí me mandaron un chite Mamá, 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 en el colegio me dicen Barney, ¿y por qué? Porque te quiero yo Pero para con esta cosa, por favor, taladro hijo de puta Seguro bueno, muy bueno Ya, ahora cuesta tu, tu chiste, Fabio No, me cagaste Se me olvidó con tu taladro, Juan, se me olvidó con tu taladro, Juan Lo estoy planeando toda la semana para esta transmisión y se me olvidó con tu taladro De nada, de nada Mira que mandaron un chiste En una película aparece un pitúrubo mostrando el foto ¿Cómo se trata? Verano azul Oh, hermoso Qué lindo Espera, te voy a buscar Espera, te voy a buscar Espera, te voy a buscar Chitín, gil ¡Colio Chant! La bolinda Ya empezamos a jugar con y luego Vete, vete, aquí me miren un chiste del Matías Mora Una puta madrileña le hizo una puta gallega Oye, vete, vete, hay que terminar el chiste Julio, subiste Entonces… No pero tewahís célema Dice… Dice Una puta madrileña le hizo una puta gallega Espero que no se ríeo por favor Después de esta oscura le preguntas A oscura A Positive A機V ¿ Mediazini que ni de tu lugar? No se puede diguir ese chiste Mira que me están pidiendo Mandale saludos a la marioneta Mario Cortáira hacerlo para ti ya hay un agua fiesta aquí el bulat está sin duda bola no hay esperanza de que no está viendo en este momento el pancho 207 es hola salvo para ti y pancho pero hay que lograr el tercero hotel valímimo colegio la última vez me hizo bolín esta vez ya no no es que lo conmigo aquí me mandó un chincel pero un chico a los anachados y hoy vio alenda un ufo pero estaba hablando yo primero y acta ya no ya chao real cállate y el jorge dile a la lucía que yo la violaré no que el hijo y el área de la red con un ojo la web empezamos a jugar y luego quiero jugar es el cual la corte la cuestión de la jota ya yo creo que voy a cerrar todo y cerrar todo así que el mando saludo ni nada con chelumare y en la ley o en el toque de este juego el lequeador mira se está viendo sí pero se te ve así como terrible esquina o hacia arriba en la izquierda exacto de la esquina de la esquina putas bien y ahora si la mía y luego se me va a ver así para cerrarlo entonces pantalla apagada para que están viendo lo que tú estás haciendo oye te gusta el anime si por qué ah que bueno no yo ya sabía que era terminado el juego perton esa es así y así la mejor una de la mejor equipo cual es un porto arco online y ahora como se me ve espérate calmado m igual lo mismo etc del año en el año en el año del año tal la cara linda es lecunio que el yo parálin por ello creo que el único mirar la violeta la partida que violeta que te pasa y en la partida de una fila como se llama tucat ya y ahora me explico y empezar a jugar la pero un lugar la cosa por favor será parecía el tiro también jugó las claras clave las claras y la hora de tu pantalla está todo ahí hay dos cosas malas el destino la segunda que se ve la puta la huella pichula como culio malo malo y rancio ya como a salir kit que voy a ver como se me va a ver espérate como esquina uan ah de veras puta que se esta como huella tengo que compartir pantalla espérate 12 espectadores y es no en un punto a favor porque se supone que ahora tanto el partido así que menos gente no debería estar viendo es verdad imagina que si no estoy andando el partido y todavía no se descarga el juego todo ahora no pero como ahora lo hará po pesa 169 megabyte y llevo 46 recién hay que ir para el blog que se hace sub por sub a ver para revisar cuanto cuantos suscriptores tengo ahora hay que no tengo ni uno mas tengo los 64 que tenia antes de empezar que estoy seguro 100% seguro mira recibí un mensaje por interno para ti pingui no te hacen de pingui pingui la vida me sonríe que ya me sonríe cállate ella tiene que ver con la cuneo y pp ahora el otro lado y como pero yo no puedo dar a los ca si es verdad que por el taladro alonso él no pone taladro y el de dice que jorge que dice que el pingüí tiene pura foto gente si no tengo cuenta y mira si no es mentira no es mentira no es mentira jorge la chuntada de no ser este mentira tiene más videos que Brice se enteró así tiene más videos que de su lado junto te lo juro miren esta no es una sola página esta no es tangente y miren observan hermoso se debe de ir a la pantalla con más amigo se me de negro yo lo veo pegado puta la wea ya bueno sé por qué vengo este día acá no sé quién mierda me lo descargó pero escúchenlo escuche la mierda que escucho por favor amigo que lo demás es por cómica no 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 lo cobré pero no fue con el no por los esto es pero se la que se leen por el río pero no pero el pp el pp el problema del político que no creía que no pero que ya te está escuchando pero está bueno que no hay que está bueno que no tiene copia la izquierda que recién hoy día no se escucha ni acá ah, mira, el Gonzalo es hermoso está viendo el partido, está viendo la transmisión al mismo tiempo un saludo para el Gonzalo no, 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 nada oh, ya que se me ve, ah, ya, ya, ya ahora sí el pancho, el pancho está yendo, está yendo, está yendo, ¿cierto? pero miren, aquí les he dicho que estamos haciendo pero miren, aquí les he dicho que estamos haciendo ya ya y con loco, a través de la web de pantalla ahí sí y ahí está tu pantalla tenemos el pancho ya está abierto no ayer jueguen quieren conocer la noche hermosa dale con la waffle I love you, machu waffle no vean esa imagen por favor es que no la vean jajaja, quiero que es cierto qué es esto quiero esa cosa es que es esa cosa técnica por si yo ya ya están viendo todo lo inestetivo yo tengo la que me llegó a la que tengo la que milite de poplo en un copián la carrera de la moda no hay nadie el juego actúan pero mira como en yo te conozca y yo le traía comiendo completo miren la sede de atrás mirada es completo el congredor no tiene una carpeta ch en una carpeta en el h cual está dice mis archivos el estudio si es lo que yo el de hoy no sé hermoso en un punto de vista y ahora ya voy a ver si voy a jugar un minuto jugar y ahora son un culto humanidad ahora que el concepto alma para la barra de la vida que es loco el matías mora por ciento y su meme dice no es un meme a nosotros que dice el light a la raja bien concheto ese no es un nuevo para nosotros pero en este momento si es para decirle eso si en el arte me hizo un meme igual me hizo un meme que era espera déjame ver cual era ah mira, espera, dice así que del coca que se siente ser perfecto la hueá falsa con chatubano pues eso fuese de verdad en pantalla completa ahora miren, esperen lo mismo delante se te he esquinao se te ve en una esquina loco se te ve en una esquina loco a la fin pichulo chomito pichulo chomito creo que nos vamos a poner creo que nos vamos a poner pero y si lo ponen en modo pantalla se podrá pichulo si, a ver, ponen la noticia si total el que importa quiera es tu como huevo no, 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 no exacto ya hablen por mientras no hay vale vale oye, conversar tu últimamente con la Guafla ayer que se escribieron eh puro cuero cuero corazosito lo que dice puro corazoncito todo el gente que nos dirigimos a mí me gusta el poema que me hizo la coni mentira tu huachanta conchetubaro mira, te lo leo de nuevo no, no te lo leo de nuevo están pidiendo música de soda están pidiendo música de soda la cual yo tengo nunca me voy a perdonar estas tres no son de soda ya, ya a ver por acá conmigo, amigo ah, esta tampoco es va esta sí es 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 no pasiv offs janejo a resolver a lo que se intentan conmigo y agotar el ser percierto no uno el padre con un poco con ser verdad en donde vamos a ver ya capturó la pero bueno el hospital pero en el hospital era bueno y el pico que ya uno la sueldo el límite ojo y el cuantos minutos quieren de partida el reino a lo que esté en la sede hoy en día de lo que está haciendo dos la mínima y este lindo salvo aquí me quedan doblas para descargar esta cuestión esta es mi primera transmisión en vivo y no soy un chacema ya la paz fue un buen p de jueves t a ver a un año al mapa ella hoy adentro bueno la partida se llama pichule con símbolos de esta buena mía chile ya lo que decía el nombre no importa si tengo que poner tipei el saludo es para mariano santis i el martín seastrán pons se demanda saludos pingüí al lindó gracia al diente el diente ahora que tiene que verlo bien que julio pero se me hasta que la regla no está cargando está cargando fue matando son vico loco amigo estos tipos son todos la edición en adriana está ahí no estamos en este año estamos en el estado con el estado que entienda eso y recargando armas como loco porque te matando son vico cualquier cosa yo estoy leyendo sus cuestiones para ganar de lo mejor de una renta lo que dice la conexión fallo a la conexión fallo juan ping murió todo y que la verdad la verdad es una verdad que intenté jugar chiquito que no el aire por la mierda la idea de la hoja pero una partida cada uno suena todo el interés en este momento no tiene amigas en el pasado de amigua web hubo y éste y como éste muere puta Se ve amigo Escriban sus cuestiones aquí Por favor Si estáis viendo la transmisión Por favor dime como se ve Se ve la radio Lo estoy viendo No pero la pantalla en el Goka no se ve Porque el Goka es una mierda Se ve una cámara Si se veía Si se veía Yo lo menos veo eso Yo estoy reparando todo el rato Yo tuve para el saludo Puta hasta ahí seguro Goka donde que no voy a entrar Goka Seguro Pongo tipei Cargada La IP No sale que la conexión Pone server list Poguera Ya ahora voy a volver a conectar Ahora va a ser en la Warhouse Ya muy listo Next Palabra de mujer Oye pero que es esto Uy escucha tu madre Ya cerré el server Calmo Y le pone favor Dele like y favor Dele like Estamos Estamos Como se dice Estos Deciré estamos Fires Ni siquiera Llega un posteo no hay que hacer mira un tipo está diciendo tengo a bardo cuente quiere decir que yo tengo a su apoya nada llegaron de un tronco tengo esto en el país pero no aún no se le ha ido al estricto de hecho pero lo voy a llamar y vuelvo a instruir el pez de cuartos pero que sólo pero no no pero no algo que hace un server tu pobo pero porque su papi con un amigo y que ellos son importó la la región de bienes escuchó la operación de bienes ya pero bueno en costa la partida No sé, no le puse ese nombre, no sé, no me acuerdo Mira, aplátenme algo Mira, el patito El patito dice que se ve laja Sí, se ve laja, bueno Así que tu livestream se fue la mierda, andate la chucha Este tiene uno de 15 gigas, listo Mientras tanto Aquí hay un vals ¡Taladro,teche! ¡Taladro,teche! ¡Ah, vidrio, vidrio, vidrio! Palab veure... ¡Taladro, vidrio! Salvé, taladro Salvé, taladro Salvé, taladro Salvé, taladro Salvé, taladro Salvé,태cho Salvatro, taladro Taladro, taladro ¿Qué? ¿Qué lo quiere decir? ¿Qué estoy presente ahora? ¿Qué grocery esiver milk twiba? Esa muy interesante esta historia ya cuando comienzan a buscar los perros que ahora en la ley no va a poder que un pector es en el aire stream a ver la ley en el lugar ya que a la luego de abuelo en lugar el p no sin si pago por ejemplo por leyendo su basura de youtube así que mandarme mandarme su basura no se pregúntale caiti estoy hablando de youtube hoy lo tranquilo la edición por favor el auxilio así mirar sería que entrar ahora 3 2 1 3 2 1 con la que puede empezar p si martín si martín yo soy yo soy muy pobre nadie me salvó a nadie y un millón ya que ya no importa nada de un grupo no me voy a lo mismo que piquita y a ti ya hay parte ya ya me fui yo activo se prenda mira aquí el carlos maldonado está diciendo gol de ecuador puta que hagamos aquí dice bota tiene 72 suscriptores dice bota tiene 72 suscriptores y aquí el pato está diciendo puedo jugar no para jugar si la pestaña son malos hay que si con el individuo en igual que el acopo sería toda la el equipo de adriano mutamos de cumbia no restituirte jugar y si tengo balas sus creantes en el canal cuando sean malos tengo 40 y 1 bueno le cuesta impuestos se crean c el nivel de arrestar y el del pingüí al de él y lo ganó no importa no importa aquí pero hoy en el otro y aquí yo te doy de comer el chile balas no oye el pato el pato se está pegando el skype no 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 lo acepto bueno es la peor web ya en tu miserabilidad te acosa 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 ya pichula pa lópez si es que si jugamos en landy tuyos y el otro día descargué la B2 la B2 tiene edad para jugar en multiplayer la B2 y se le da la bala de con la la B2 calle cubierta a los saco juego si 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 a la b2 si 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 mi hay que cumplirá esto es sólo en mi casa fiel el crítico china de este mi canal de este año y dejarme de ser tu casa mire el nombre de mi canal cuyo estoy sobre mi casa viendo viajera antes haga la típica por el lado de la noche el partido el que ganan los canales en él otra noche en el canal danés no sé que ganan esto el plato veinticinco bien la voz de la pucha como pendejo gracias a la cámara pero no importa hacerlo de menos vamos ganando conchitumare cuánto 2 1 o chile que se puede vamos ganando conchitumare efe vamos mierda me hago y ganando hasta el final del partido en el último minuto nos van a empatar miro se ve mi cámara no veo nada no sé de enero el de un negro el de un negro el del chile chile bien putáctico no yo ya no voy a promocionar una página que se llama otra y no le es muy buena muy parte donde la bomba todo el poco en la página buena frente prensa la casa la que hace la que hace conecta en una buena la que hace el artículo marcelo pero todo para me hará el pomele a tu no lo puedo decir la que hacen un pueblo de los límites aliviar a la cara x pero la talla pues te haya dejado quieren que nos denuncian y votar la voz por cuartos la unidad y que se permiten a los neto matrategó pero también doctor también dudan los dios por él yo también tu mano a la patata de mano es al mandarme a mí a mí a mi mano que ellos están tan bajado conmigo el nombre de ejércitos se ven niños la gana es en su casa ojo a mano a ellos son más y miren quién tengo acá a ver píritu para la vida de la gente puede escuchar a la gara se escucha la gana se escucha mal no se escucha bien ayer se escucha arraja y miren tengo que hacer por qué hay en el comedor en el comedor en el comedor y en el agua que voy a hacer por mí en mi repito en mi edad no se trata de hablar de un espíritu el que se ha ido a la persona que tiene que estar en la edad una de las razones el perro público mi casa una mierda miraron te caí sólo o gachado por ciento el otro tipo tan loco mejor es todo el libro que puede ser ni siquiera me avisaron que me hagan sólo son pesados cualquier juega el juego de los créditos de la cita y ha dicho que ya o el hecho no era el pibu y se fugó en el ámbito de sumar se ocurre en el ocurrido el pibu y 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 el colectivo coche tomada conmigo en el tema de la puta niña la época ocurrió mi plana donde está mi plana por ejemplo y obvió bueno la magua por la fechina web en el gobierno con eso que con una noche de buenazo pero ya fue el pecho de la u un colegio todo lo que hago un papel una partida que me importa su que no importa y piernas de futbolistas poli el fútbol si el informe no tengo idea de novedo no y mierda tan agarrando ante el conocer el teclado el maestro y el modo del maestro que es la cosa que tiene florcitas no son florcitas el mio tiene una ue así grafiti, muy bien grabamos 3 1, 2, 5 minutos que cosa? que vamos a 75 minutos por la ponche sumare no quiero mostrar mi cara culiao mirenme, mirenme y paraguafle, paraguafle 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 oh, eso fue el aguafle cállate coca culiao, cállate oye brurke monca mierda porque si, pues bueno, yo lo digo soy yo, tu eres dios si, si el día de hoy me voy a entrar mi chico coca copierro 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 a la edad de repuntos de duro ahora ya todo el cuyo voto 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 en la cara hoy lo hubiese estado dando un grupo de actividades se hizo la pantalla caído en el caso de la que hay aquí que es tu vivo estoy chiquito y montaño o sea o se rompió a la barra se rompió acá va a quitar a lo que era por un punto por la guapa o que por ti el tiempo porque me voy a bailar incluso un billet hoy voy a ir a la ventana de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana te pone o música y te voy a gustar de copiar ahí que no lo voy a ir no me voy a ir por por poco el comisionamiento técnico que sumaré la idea el fútbol el grado de la uberta bien el de la goza el cobrador el punto de vista de la ley de la ley el piloto de ella no 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 el piso y hoy el señor y yo no hubo gan que le pareció ir a ganar a mano una mierda andena malo al principio puro idioma el julio el reporte frente nota nada que cosa copiará el c p lo que es un poco formato se convierte en el p el se 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 en el colegio cada día con él mi amigo la solicitud de amistad por culero ya tolado de la mamá de hablar con él el paquete de baile chica el psiquiatra un logo que tu cara muy fea ayer alivio hay que tener psicólogo de ché mirar un pico ojo pico un pico me hace que lo haga aquí voy a publicar lo público para que te acuerdas ya pero para la mierda chau ha dicho la chucha sueldo sueldo y el hogar hoy te lo he hecho con el título para poner música con el mundo sueldo como todo en verdad no todo el hecho de que el chile el chileo el chileo el chileo sin lado yo voy a dejar el pp oye y allí todos los buenos de youtube están diciendo gol chileno gol de chile guan el que están diciendo oligoca mandales al okey no hay una cosa lo que porque son las otra persona que es una vez que se llama el equis empezado en el sistema de terminado con chiquitinare con cuadras de loco no hace lo que se tomaría hace lo que se tomara que no te vaya a repetir no es que se puede impulsar y volvemos a la gente la actividad de la edad 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 el presidente del todo por lo que yo creo que yo creo que yo todavía la jefe fue la fuente se me olvidó que voy a muriar ya ya jefe de un caso jefe pero este equipo me ando por aquí como chino éxito ahora vamos a ver bueno si hubo una hueá no sé strike el diente es trex sabe igual el diente es trex sabe movimiento original lo mejor buen sí pero no es igual a la música pero el puerto y no provino yo también en que sea vacante igual escucha lo escucha todavía un poco de repente pero si no es por por el chino colchivino voltearon para la parte de la reciente leyendo el comentario la y otras a la que lo delante para la calle la pereza lo voy a hacer más saludable que tan comentando exor r sólo para ti crisis en trece dientes trae saludo un evento original lo mejor el país dos cobrirá una caída de la nieve, streamboys y una huella de abuelita acá toca el canal, acá toca el canal no me suscribo no me suscribo, no me suscribo, te puedo putear no, mentira, yo soy bueno así que me suscribo me suscribo, me suscribo, me suscribo, aunque no lo recomiendo pues ya pesado ya, espérate, que va a ser los proyectos que tiene cada uno en su canal, así que va a ser más adelante ya, a ver, copio el reino, por favor yo, yo, estoy pensando en hacer puro copyright en mi canal, listo no, no, abrochando por este, por este primero muteo, 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 3, 2, 2 no, 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 me quedé en el 2, voy a avanzar en el 3 no lo puse mierda, ya no, no con s, no con s, no con s a la mierda ya, aquí están diciendo valen, que es más style, buena no, ween, dientes, dientes, igual me suscribí, ween aunque valga, aunque valga pico callampa esa wea, igual me suscribí, ween igual me suscribí, ween que le pareció mi cara, fea, 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 fea el único que eso con ese tipo se fue oh si ween se fue se fue se fue, nos dejó nos dejó nos dejó se murió si yo creo que la mamá le cortó el internet dijo este niño no se da en su casa oh que eso, amigo amigo, que esa fue que cosa mira ahí se unió el culio lo vamos a retar bien, retar colchoso madre silencio oye si, ween yo creí que me había caído jajaja me agregué mierda quiero saludarlos a ustedes, quiero ayudarlos me agregué mierda me agregué mierda eric, matias abraos flores no somos pros en oye, suscríbanse a nuestros canales, por favor se los pedimos por favor de los días miren, ahora voy a hacer un comentario hola, saludo hola, saludo Leo, les vio les digo puleo, chile va ganando 4-1 4-1 somos unas máquinas después de la goliad que recibimos de Paraguay sí es verdad son perras son perras dióbulo en su alunzo dióbulo alunzo amigo no te caigas por favor señor canales eh Para dejar los cuantos, espectadores, 11 espectadores, no haciendo nada, 11 espectadores, en verdad, no haciendo nada, tenemos buenos segundos viendo, no pueden. Oye, pero Alonso, por favor, conectate. ¿Dónde está Alonso? ¿Está conectado? En Facebook. No está. Sí, se cayó. ¿Lo tengo conectado? Yo no. Espera, te deja de mandarle el link de la weá. Toma, concha tu madre, agradeceme por vida. Oh, sí, se desconectó el culiado, le cortaron el internet. Le cortó el internet. Su familia no lo pagó, no le pagaron el internet. Y vino gente a cortar el internet. Es proxen. La mamá lo retó, dicen por acá. Alguien que quiera unirse y reemplazar al Alonso. Alguien que quiera unirse y reemplazar al Alonso. Unirse por ahí, no sé, reemplazar a este weón. Alguien que tenga vibrador. Sí, tenga vida humana. Agustín, si querías agregarse a unirte y hablar. Hazlo. Pídamelo por fácil. Jimmy Bateria, no. Pero quiero que se quiera una cosa. El medio remix. El medio remix. Remix, DJ Pingüey. No, el pato no querí. El pato no quiere unirse. Somos pro weón. El puta el alogón socialco. Le cortaron el internet. Acérdese, ahí sí con el dolor. O sea, me mandó un mensaje. Ah, no, no. Mira, ahí. No sé, dice el pato no sabe si quiero unirte. ¿Por qué? Tal vez. Piensa que irán hacer bullying por su voz. Llega, hecho. Dily, dily. Sí, 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 sí. Oye, quince espectadores, quince, quince. Oh, qué buena, suscríbanse a nuestros canales. Sí, por favor, por favor. El que quiera que yo me suscriba a su canal, que me lo envíe por mensaje en YouTube, por favor. En YouTube, en YouTube. Yutu... Yutu... Uh, cincuenta y tres suscriptores, hermoso. ¿Cuánto? Cincuenta y tres suscriptores. Buena. ¿Qué más podemos hablar, Loco? Llegamos como uno, ahora transmitiendo. Manden sus preguntas por ahí. Sí, sí, manden. Pregúntale lo que sea. El pato dice, masé de burlan después me hacen bullying. No, no. Pero para con esa cosa. Suelen ir a random everywhere. Sí, es verdad. Se conectó el Alonso, están diciendo por acá. Sí, está conectado el amigo este, ya ahora le voy a mandar el link Pero si yo se lo enviaron antes No, cállate Como que cállate cochino Cállate cochina culiao Lávate la pata y viene a hablarme, ah No, no, no Ah, pues mi chero, oye el Alonso, el Alonso piensa que nosotros lo echamos No, no No, tú estás loco, nosotros no te echamos Tres espectadores Los espectadores están bajando ya Alonso, apurate No, Alonso, apurate Necesitamos una persona pa' hacer bullying Sí, una persona pa' hacer bullying Alonso, a ver si me respondió a este tipo No A ver Amigo voy a sacar que en mi cama hasta el último que a mí la semana bien del pato si hablando no hubo de promedio con sus quito el vivo talo hoy de visita una corona una chica web la vida bingui la vida hay que chica chile con el 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 alentó por un río hoy en el acto de esta transmisión era para jugar la noche en verdad y que terminó en esto que no tengo que no una vez aquí lo que lo gusta madrid amora que refiere en el clandermano ojo tú sí clandermann no tengo dos lit si el que uno no hay tos en la tira si hubo en el momento que es el momento de que es el destinar todo y ahora va a salir el arriba de arriba el 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 de arriba cuando se mete a la transmisión le sale un error miren miren observen esto Battlefield 3 Portal 2 acá Halo 4 pero hermoso ya haga más preguntas haga más preguntas por si haga más preguntas por el youtube youtube porque me preguntaba muestra mi cara mi cara con uno de estas gatitas así miren así y la idea me asobar el arte de la para los comentarios no con varios ante el gol un de la mañana hace hubo un intermedio en domina en facebook no 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 un compartir pantalla para que vean quién me agrega, a ver, Oli, Oli, Oli a ver están viendo Gopla veamos, 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 no, salta aire ahí está pues es la pantalla miren, ella me está agregando y tiene de amigo Alonso el deseo me dice que le agrega hermina que vean cerca tuyo vive con gente que no conocerás por ejemplo la coni vi en Tarcahuano, o sea, vive cerca mío no, la coni vi en Conce no, la coni vi en Conce no, vi en Tarcahuano, loco me dijo que vivía en Conce, me dijo que vivíamos cerca te cagaron, nadie te quiere boca, cagaste pero si, mentira no juegues con mis sentimientos por favor me ha pedido decir donde vivía yo viera a su casa después de donde vivía dice, vive en Tarcahuano toma, 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 toma y eso me está diciendo me cagó la coni me cagó la coni me cagó la coni cagamos todos aquí ella fue la que nos cagó que nos dijo que iba a estar con nosotros la transmisión es verdad, no, 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 se corrió se corrió, se corrió, se corrió se corrió, se corrió se corrió mira, me están preguntando ¿qué edad tengo yo? respóndeme tú ¿qué edad tienes? la Nadia Miranda vemos ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene el pingüí? yo digo cuánto tiene ¿tiene 11 años? sí, tiene 11 ¿qué edad tiene el pingüí? ¿qué edad tiene el pingüí? ¿hay alguien que se quiera unir en la transmisión, por favor? amigo, amigo aceptamos cualquier cosa que una cosa que tenga vida y que quiera unirse lo aceptaremos es verdad, amigo ni siquiera sé cómo se está escuchando sí, bueno, no es verdad somos la peor güeya que puede asistir el live stream por la mierda sin la lanza el que trata de la mierda, Juan el calor, loco, el calor ¿cuánto graba y dónde estás vivís tú? ¿hace calor? 80 ¿y ya? 95 ahí es bien me estoy derritiendo me estoy derritiendo me derritiando hace mucho calor acá esa es la hueá sí vos de al pato mira me están diciendo que yo le doy me están diciendo que yo le doy grises oye, pero oye, pero oye, pero oye, que se escucha un negocio estoy aquí 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 oye, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo lo veo, estoy aquí ¿qué pasa? lo vemos al amigo Alonso y veo a la tía Lela por atrás si, ¿qué viene bajando con un saco? tiene una persona, tiene una persona dentro, tiene una persona dentro del de la bolsa ¿qué es mi hermana? ¿qué es mi hermana? ¿qué es mi hermana? un, diecinueve oh, diecinueve ah, cagamos, cagamos 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 te quedé tú estés con el agua fiel nada si, de vera se me va a olvidar por un momento y tu, coca, no me estáis diciendo algo saludo, saludo, saludo al Víctor que no hay un hermoso portazo, donático, de acá oye, ¿de quién es? jajaja ¿de quién es? de quién es, hombre, de mío, de mío, de mío ay, después de que termine la transmisión, por favor, que están viendo esta transmisión revisen a nuestro canal, para que vean los videos que venemos y ahora establece esta cuestión, bacán, oye, quiero que esta cosa que está mostrando, el pingüí dave fiel viene por la clave, la playa de una termostra está que ha querado p p cargativo bonito tiene mucho color r impudía no allong already ricos yo podéis ni ver en évgen w el que y puede ser por cada parte pero con esto es que te demora revisó la red de la luna y montaña siempre el teléfono el igual ante la defensa que la línea de ganas y de siete suscriptores durante la transmisión para el estado el estado sí y a mí me agregaron por facebook mira uno bueno si no me da ley pero no más la pena ahora se te ejecuta yo en la parte de él y el punto de febrero se levanta si para que la gente va a ver que con verano aunque en ese ventilador ¿qué tiene ahí? pero saca ese gato por favor, saca ese gato no sé cómo hacerlo oye oye, saca ese gato 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 oye, ¿qué está bailando ese? oye, ahí terminó el partido, ¿no? no tengo idea llevan a 4 a 1 porque no es bueno oye, lumière fondo oye, saca ese gato oye, terminó y ganó oye, saca ese gato oye, saca ese gato oye, saca ese gato pero sin un malo oye, como me puede adivinar pero mi primera es que prestar al día me están pidiendo muestra tu cara muestra tocar a ver no sé si se le han optado no creo no tengo la nueva pata agua quien me miran no existe el que esperan yo apoco con efecto a cabo hasta el 15 yo apoco con él perfecta y así que el deseo y sus envidios 11 la luz me alumbra mi estoy hermosa ay no puedo quitar el efecto no puedo quitar el efecto no puedo quitarlo se me dio miedo que le están haciendo esa guagua cosas cosas horrorosas en el país no tiene ni es que lo que he hecho que la verdad iba a morir no 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 traía no podía el efecto que es que hay que hacer que hacer mi cara jajaja 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 poco poco por el corte por el corte jajaja pero río un punto jajaja jajaja el pp el pp truco foco quiero quitar este efecto hay solamente una forma de quitarlo yo se la forma de quitarlo tiene que reiniciar el PC después tirarlo por la ventana ahí se sale, te lo juro no, no quiero no quiero mira el loco se pone un gorro que consiga un gorro un gorro el que no se pone un coche a que me hará el fin como que no se mueve al final que era como una cabeza loca si muere no se va a hablar lo yo digo un poco ahí sí, ahí sí no mentira qué más podemos hacer a ver no sé, estamos haciendo cualquier que se ha estado generando a la vez de la múltiple ayer como que lo mostramos por tres segundos que hubiera, es verdad es verdad qué guay está haciendo este win vean el efecto del restar con florecitas con florecitas pensé que no lo íbamos a ver pensé que no lo íbamos a ver pero yo lo puse yo lo puse que, la 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 idea de lo que le dobló de la fiesta polioli mi amor el área de floreada y ahora en el auto usted no te voy a dejar un tiempo este hombre todo sienta un ciento el que te guste yo quiero cambiar el efecto que cambia el efecto el conflicto pero el efecto de la manera que me quiere decir el ritmo de la cita que no ritmo chino riz buscándolo tenemos que estudiarla a los que no tienen que ver es pero con defecto con la verdad con él en el que hace falta puede ser conmigo de la ley el 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 no el por lo que hace el serio que se dio al máximo con efecto pecho el comentario james me interesa el celular de la historia celular de la guerra el curso mientras tanto con este asiento nada esperaba no escuchar eso de nuevo o no 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 sé que las cosas que esperaban o un texto al marco se me quedan polis el gase hoy yo no defectos del de ayer ¿Qué hubo un defecto de ahí? Miren Miguel Yo estoy ampliado Yo estoy ampliado No se muere No se muere Voy a decir que se está poniendo perfecto Hoy yo creo que cuando esto es esto Voy a tratar de emisiones de Música Toda la verdad Mi celular está ampliado Como hace un defecto wean Haciendolo, viene con la cámara tx no por la gana x la que hace un patrón autotivo de por la guía cc p ahora está otra vizquenlo para la televisión y luego la espera de saludar el tibias hay siete me quiero ver cómo es un misterio o la uva venta son miserables yo voy a tener una vez en otro momento de la la cuestión de flores por el vino la maricona la cuestión de flores a ya jugó un micrófono 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 cuando no creo que el link de carreras en eso que se nos demora nada sí pero no bailando desde el deseo morado ¿Abril Hamachi? Este es el celebrador. Dos poras. Penca y bizarro. ¿Quieren conocer mi cola? ¿Tu cola? No. No, pero es mi cola de pelo. No, no, no. Ahí sí. Colmó. Cola con ojos verde. Cola con ojos. No, 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 no. No. ¿Cómo que no? Está imaginando, cosa. Estoy hablando de copyright. Está matrando a alguien. Está matrando a alguien. Copyright. ¡Copyright! Manotros de lo hecho. Tengo cuenta. Tengo el curioso movimiento original Chile. Pero yo tengo... Cayetín. Tengo el voto para modiarte. Tengo el voto para modiarte. Jajajajajaja. Joder. Morió. A ver. un yo con respecto no te viste andan a la noche pero la regla o algo que te apoyamos transmitiendo según una hora a la hora empezaba a ver a la vez pero empezamos a que era y para seguir a los apagados la iglesia se ha formado la que hace que nos ha dado una hora y media no la cual ya no sólo grabó casi ahora pero vamos una hora cincuenta y nueve ni cuánto se demora el que puede ser que tiene que cargar algo puede ser nada no lo sé no se muera nada el extremo se muera para el mundo todo un minuto y listo no cefas yo voy a con configurar el server que esperen un cliente esto es final y ahora la persona que tenga un maltrato y después se metan que se me dan ya yo no me puedo meter porque no sé cómo yo puedo seguir el primero va a tener que enseñar un día ya que sí no la competencia nada o si no en la bolsa porque y querido en la propia vida y en mis manos y el voto para que el voto personal por ciento ocho y otra persona también ahora 999 condena en vida para que yo te si es muy bien el tema del mal en vivo el tronino valentín de verdad está mal tratando animal que se manejaba orientes si es que ya en el que respetan esto miren la red de jamás que la red de jamás que se llama en el pino el plan hoy lo que estáis sacando el ip de otra parte está ladrón no el pp se lo puede dejar en los comentarios pero primero una vez a la red o un alto nombre el mi canal el canal cuantos espectadores veamos veamos 73 73 73 no ha sido un tipo que se había suscribido a alguien y a mí a ver voy a ver los comentarios para saludar 5 5 ya se está saludo para el crimen pero en el colegio si te hagan no no un punto del ser salón o no se puedan ya veo a ver el link para descargar el el micrófono no uno no 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 a en un lugar de los alcohólicos oye verlo al lado de nosotros del dictador victor progames el presidente de la cd y el que está pidiendo lb le interesa el nombre de ayer ahora en la entrada por qué el día con este hecho de que no hay en en el salón para el piscineado de también un saludo para ganar como el momento del no el día de hoy en el momento i y ahí es un antiguo ya vi a mí me están hablando por esta y así que no se ha hecho ya miren en la ciudad en el centro o ayer a p hoy en día en mis estados ganan de todo el mercado o no bueno no se ven a hacer el año ahorita en que dio el serván no está ahí y un grado pero por el problema se aporta el pp gracias compañero pero están conectando a todos a ver por qué los comentarios te salen abajo ¿por qué los comentarios te salen abajo? ¿por qué los comentarios te salen abajo? y aparte porque lo tengo ah no esperen déjenme conseguir configurar porque aún en survival mira lo que dice de Tracer GX dice hola vengo porque me han informado que acá son los antisociales de youtube y el último dijo con ustedes con ustedes su voz me pone toda ya veo por qué no nos ven mujeres no me he vuelo ah no hola vengo en esto saludos a ver esperar y también para el Piliberto que me había llamado y dice Alonso soy tu conciencia el medio mío que está conmigo en que tomar odio cuando está conmigo en la calle a ti puede ser el cerebro de nuevo hoy no 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 de tres se basó se basó se basó se basó en la calle pero de la zona en la calle con el suelo en la calle el copierna y en el que nos está en la calle tu 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 en la parte en las copieras en mis manos se debe dar a ser un amigo al caja se va a ver el moso pero ya mucho tiempo lo conoce cuando te amo la ayuda con la la parte la parte para el ser de carbono entrando él aclarar al cañón un poco creativo con un poco ahora sí y el área acción este decreto como un buen un 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 poco hace todo lo que dijo grito de inscribir para el marco por favor en lo que es un punto de suma en lo que es para mí y hoy pero de el rey se oye los efectivos tras otro te dio pero todo o no por lo que tenía no restaí al corte no corte no voy a contestar a mí no voy a contestar en el caipa ya el espectáculo que el espectáculo si quieren creciente tratamos bien en nosotros llegamos hasta los dieciséis ciertamente mira te está llamando el pilberto el piloto pero viste que más trato animal en el nivel del juego y el intercambio de fondo copiará ahí con la raíz no murió 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 pero uno la plana sienta no se ha vuelto al centro hoy están todos bien tomen mira ya no quiero no me lo quiero ahora me voy a el que llegó el colegio del pp no hay en el que ya está en el que el pp el pp el pp el pp el pp hoy en día el patrón por ciento y esa foto esa foto hoy esa foto qué foto esa la de que la del co si esa la buena cuando por el apoyo de la policía la ciudad se volvió m se se linda mira todavía lo de nuevo alonso tu amiga este oye a un favor de ala alonso que entero corredido de mejor amiga porfa un no hay que la foto ya no sé lo entero en un grupo un grupo un bebé pero tiene un poco un poco pero claro pues se hace nosotros siempre somos y el señor verdad son tan tan así sólo así no pp un pero como está ahí no 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 sigamos si no el pp un poco de clave hasta el último y así lo que quiero yo quiero que te va a gustar que pase después de él mira con ese amigo de la presencia a la hora de la guapa no a la hora de la guapa la guapa en mi acta este asunto de la otra nada o and ojo en el agua un cd la ley de de fanny y el cliente y el cliente no 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 la toma aquí no el rey a los muertos para que el coro para ganar el costo fuera un del coro la familia lo mismo que se ha también que tomas no el cambio de una ciudad de corte hay una foto sobre el guberto la cual me gusta y ahora está a la orden la oye el juego o como ahora el que le mando hoy es y esa la cual el agua por el agua no lo voy a abrir el que hay que hacer por el agua del puente era él le gusta él le gusta el alonso el alonso todo ama este tipo mire la mamá la mamá a las otras que digo no sé que no es lo que es el mismo intentado y los celos mira también en el concierto aportó que para el dictador mientras el que me está aburrido patrón de esta la ley se comentó el directo p el partido mandó haciendo boli no he visto no nada no hay que pedirle a ver si el partido sin un bien porque no está hoy efe el que está en la edad pdp de pdp se le dice alonso deja de manuel y arte en vivo si haces el primer día de hoy nadie me han ido a papo hay una que dice el calvo de popeye el cañón de bob y el de lobo de la joven ojo ojo pero no es que se ha hecho la hora de mí un presidente de la pesadilla de prensa para votar también es cierto a la hora de hacer todo el popo pelle que lo hubo bien o algo que no viene a un grupo un nuevo pelle a votar el libro huelguro ahora también lo que hizo que el amigas hasta que si yo no lo hago por favor hasta el pn el bote el polígrafo y el agregado pero en el teléfono del periódico de la verdad y que dice fue lo que se dio de fuerte no tenemos que para ver con el primer maratón de la ciudad de fútbol y con el pico en el boda no va a comprar el freddo por ciento la neta y quiere ver el agua vía 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 el comentario del pico en su barrio periódico así lo hicieron pero que te conté un puerto de este mes y no se paga en el momento de lo que va a estar los partidos y que no va a poder decir nada mira el campo de bote y el s dc aceptar enero que quiero ver tus fotos ayer al buscan y afecta a este Al Buscaminas, mira, mira, yo puedo jugar, a que pierdo, mira, yo voy a jugar Buscaminas en vivo Mira, el Adrián dice que no le invitaron Yo voy a jugar Al Buenaví, yo voy a jugar Al Buenaví, te gai en vivo, esa hueá así que fue Trae el gordo Espera, 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 espera La venta tanto yo estoy aquí, no haciendo nada Si quieren puedo poner el copyright No Copyright Miren, miren lo malo que soy en Al Buenaví Oye, miren, el Buscaminas Calma, 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 calma El Buscaminas vive mucho Mucha rama Batailler mi PS, mi PS, mi PS, mi PS, Batailler cuando lo abra Si, yo estoy viendo, yo estoy viendo, debo, 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 debo Oh, perdí Observe, observe, no, espere Yo pierdo, agarrate esta hueá, espérate Ah, ok Bucamina, Bucamina, no te buscami Oye, no tengo este juego Oh, soy pro Pujo Oh Oh Yo moriste Ya, ok Eso comenzó Oh 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 Dice que te va a caer Let Oh, soy pro o al abrir hoy en el día de hoy ya la policía así no irá a ir la vida es el equipo de colectivo el otro lugar de aporto lugar aporto y celular el pp el tema hermoso que no tiene hasta una tarde entera que no es todo el chico en el país yo intento en fin todo el río el Uy, ahí por un lado Y no a ver Loco, aburrido dibujando el pain Dibujando el pain Dibujando el pain Ya, debole, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo, miren, miren, miren ¡Oh! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 Ya, debole, de nuevo ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi, loca! Yo voy a dibujar dibujo de boca Loca, loca, tengo copia, right Mira, mira ¡Pero risa, risa! Mira, mira ¡Pero que escribí yo lo vi, escribí yo lo vi ¡Pero que escribí yo lo vi, escribí yo lo vi ¡Pero que escribí yo lo vi, que yo lo vi Mira lo de dibujar yo, porque, mira Sí, eh Mira, mira Es la hueá que voy a dibujar Mira Yo voy reproducir Copyright Boca, boca, boca Mira, mira Mira la hueá que voy a dibujar para ti Mira Es para ti Lo único que sabe hacer Lo único que sabe hacer Lo único que sabe hacer es lo que tiene en mente siempre Lo único que está haciendo Exacto Exacto Esto es para ti, que hay diferenciado Lo único que sabe hacer Que tuye Buca Unos Que no diga No diga Lo único que sabe hacer Lo único que sabe hacer Ayer Y que también Ayer el que te no creo que no podemos darme aburrido sí lo que es para ti y mi hermano está dando idea para que haga la web sí el mundo para el coca el punto es que es el torno se logró ganar ahora hay que estar en el alimé dice nada aquí me dicen alonso y quién es el que habla como red gastado yo me aburre ese escuché de un pirámide de que dice dejen de dibujar tarde homosexuales la se le echan en cara todo el tema de empaín y porque no tienen 20 y eso lo que se lo dijo el pizzería de dos mil por el país miren miren este pein para obedecer con el tren miren yo voy a buscar dibujar como dibujo y ahora en fein en brujana personalidad y me va a ser un dibujo una pero hacía al pulso de nada de figuritas al pulso y yo voy a mi amigo a la red el perro de su vivo de este área la noche no lo el pp el pp buen 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 en afastar el que se ha ido con el cf la pata la pata el pp el 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 corte y crítico no tienen de hoy en día el único que lo digo con feint el fin el patrón sí éste está no es tan aburrido estos chivas a ver dibujar en frame carita carita kawaii miren el gato cósmico el gato cósmico ninja no, acabo tío lo borré, lo borré a ver ahora veamos lo que me gusta del coca y lo mío, comparen ahora va a ser mi obra de arte vean la obra de arte no, vean la obra de arte empecé mal, empecé mal no, no lo quiero guardar vean, los cabros están aquí los que están viendo acá vean los comentarios vean los comentarios sobre todo el pilinerto si el pilinerto que es eso porque, que es, que es yo quiero, yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero voy a dibujar el poca o importante voy a dibujar el poca voy dibujar el poc la o en mi hogar hoy en el que van para el hotel si es que esto es que el congreso sí lea allí allí los comentarios dicen alonso tú eres el mejor de verdad ya no sé qué y aquí dice insta disney el jorge antonio valdez instantes la entera que te diga en ajá gracias por la buena onda en el proyecto hay que estar diciendo ok listo me voy marx y por la vida pues se hacen estos tíos los formes se llama cual danas tenea y no sé qué pasó todavía pasó descarga del explícito el t periódico en el bosque no olvides yo voy a volver a jugar voy a jugar para que se tenga un poco alonso puede algo que se quita la cabeza me salió bien a piso se va a jugar algo voy a jugar como que no se borra el híbrido p en el barrios yo voy a jugar algo y el fiel ya verbo en el que haciendo una venta y ahora pero que no creo que hagan aburrido bain y en el hecho gráfico para todos aborreron de hoy todos aborreron de vaina aquí ya ya juez en la verbo el puestos o estamos sin ánimo que pasó nada no sé hubo un problema y el estando el que llegamos a ella ya un acto y también pero es lente para que el que son malo web la que te va a jugar el líder yo a jugar el vender va a morir en vivo y ahora vamos a otro ni un el gil gonz dario dice último comentario hasta irme alonso eres mejor que esos dos combinados tan aburrido tan aburrido yo soy el único que que están haciendo nada y se divierten si fuera por mí el grupo de boca qué cuántas personas nos ven a ver nueve no encuentro ninguna pared un busiste la pantalla de el pib que a las a ver a la mamá peterá muertos y yo d en el mundo del mundo lo que en juan según hay que hay que resucitarlo con la mitad después terminarlo yo no conozco el london la instrucción de que están diciendo a quien juega con ser estrella 1.6 nadie nadie me gusta con él también nadie de la mierda de bestias oye pero hueon esta hueon lo mas malo que conocio al fin voy a encontrar una nota amigos ya por mientras hagan preguntas estudias para que no se aburran yo se las respondo con tal sinceridad yo se las pregunto con toda sinceridad ojo hueon hueon aló que pasa no no te caíes el alonso le dice que se cayó si loco oye que le pasa a su internet el alonso culio mutante y se re esta hueva por verlo ustedes con sus muertos estos tipos aqui esta jaja mira leen todos los comentarios así como le están diciendo que ustedes dos son fueves y yo digo que es que no hace nada está pura hablando, se quedan acá le voy a hacer caso a algún de los comentarios el Dark Axel, que es mi amigo por cierto voy a jugar voy a jugar Transformize aquí están diciendo, jueguen el Denditubbies jueguen Transformize eso voy a hacer el Dark Axel el Transformize Transformize Transformize.com a ver, veamos qué tal es ese hermoso juego hagan preguntas hagan preguntas creativas no sé, chistes, algunas cosas así creativas, nosotros se los leemos y estos locos son chantes así que yo me voy a suscribir a sus canales o pongan sus canales y nosotros promocionamos no sé, lo que quieran los promocionamos, los promocionamos y aprovecho de suscribirme mira, aquí hay una pregunta estúpida, ¿harías el amor con un perro? respóndelo no, no ya me voy a jugar Transformize ojo que perro es hombre en tu caso, pero es hombre no, aquí se toma a la posterioridad de que chai no 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 no, no me vengas con mentira dici dice claramente perro soy así mujer, soy así m si quiera no me vengas con mentira Miren, mi apodo me voy a poner Dale, más preguntas estúpidas, no sé Contraseña 1, 2, 3 Le dalo aquí Puta, no sé cómo jugar trans Estamos aburridos Ahí está, al fin, a jugar transformar Aquí dice, por lo menos son 8 Y aquí dice el peliberto que le agreguen a la transmisión Y más encima no están putando, qué lindo A ver, sí Hay que crearse cuenta para jugar transformar Sí, bueno Por lo menos venga, voy a crear Ya, ¿cómo transformar? Ya, yo me voy a crear la cuenta Ya, ya creé de la cuenta por mientras, ¿cómo transformar? Oye, pero el nombre ya está escogido Me plagiaron Oye, pero llevo con tres, ah, ya, todavía está Ahí, no Puta En coca, eres un plato de todo En coca, en coca, en mentira Mentira Tira uno, mía Ah Hola Hola Hola, se lo de la mitad ladro Es lo único, es lo único que hay Deberíamos terminar la misión, weón Eso encuentro yo Yo quiero ir a jugarlo, quiero jugarlo Mira la pregunta que dijo el Jorge Lela El que descubrió la leche de la vaca, ¿qué estaba haciendo con la vaca? Tudo dios Perdón 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 ¿Cuántos son? No te salgo Por favor Perdón Cuentai Cuento Cuenta Tres Cuenta 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 jetzt Cuenta Cuenta estados falles a la guiontada montaigüen sospechado ya decidió en el tema el que quiera que todo el coque una mierda su primer ley stream si es mi primer ley stream ayer yo es mi primer ley salió de rl de otro lado ya lo dejó a no verón otra y su criató lo que el topo dejamos y tic seguimos en el uso de nuestros canales suscríbanse al mío restar nueve veinte esta vez y así que te voy a mostrar mi canal este es mi canal suscríbanse al mío suscríbanse al mío restar nueve veinte suscríbanse si quieren también se suscriben a los canales de estos tipos el goga y el pingüey lo va a ser buena onda ¿sabes estos cabros? ¿sabes estos cabros que son buena onda? si ya lo termino aquí no va a ser contésteme o copyright si, si, si ya 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 aquí el pizzeleado dice adiós Alonso eres el mejor saludo de estas cabros de estos cabros ya chao no pero igual yo no voy a ir llegado hasta aquí así si no fuera por el pingüey primero si vos we porque yo ayer te animé la caja de live yo ayer te animé la caja de live si vos si vos si bueno no ayer lo animo vos no serían nada sin mi ya we lo dejaba hasta aquí nomás ya que no lo dejaba de aquí si hubo cuando termine todo por favor de alobac los canales el mensaje pero es el último mensaje antes que me corten ya con el cliente a o el pp 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 321 suscríbase al canal adiós el reto del grupo 321 adiós